¿Qué significa la nueva geometría del poder? En Miraflores, desde Caracas, la autoridad que te va a resolver tus problemas ahora va a estar muy, pero muy lejos de ti. Te va a ser muy difícil reclamarle, te va a ser muy difícil exigirle que cumpla con las promesas y con la verdadera calidad de los servicios que tú te mereces. El presidente para ellos pretende ir a un centralismo exacerbado. ¿Qué significa esto? Esto significa que ahora las competencias que antes asumían tu gobernador o tus alcaldes se van a resolver, se van a tramitar, se van a gestionar desde Caracas. Además, los asuntos de salud, hospitales, los asuntos de educación, tus escuelas, los asuntos de puerto, de aeropuerto, de carreteras, de calles, los asuntos de ferrocarril e inclusive los asuntos que conciernen al teleférico. Todo se va a decidir desde Miraflores, desde Caracas. A los gobernadores, a los alcaldes se les va a vaciar de competencias. Además, de todos los recursos financieros no van a tener dinero que viene acompañado a esas competencias. En definitiva, gobernadores y alcaldes empiecen a temblar porque se van a quedar como figuras decorativas, como jarrones chivos, sin nada que hacer. La segunda propuesta presidencial para lograr un centralismo exacerbado está orientada a crear una serie de territorios federales, dependencias federales, ciudades federales, comunas federales. En definitiva, van a ser organizaciones territoriales federales. ¿Y qué significa que sean organizaciones territoriales federales? Que van a ser administradas por el Poder Central, que van a ser administradas desde Miraflores, desde Caracas, por el presidente de la República. Voy a poner un ejemplo. Imagínate en tu cabeza una línea que arranque en Castillete o Perijá y que termine abajo, en Atabapo o en Río Negro, en Amazonas. Viste que atraviesa cinco estados de nuestra geografía. Si al presidente se le ocurre crear un territorio federal en esa franja geográfica que he mencionado, significa que eso va a ser administrado por Caracas, por el presidente de la República, por el Poder Central. Significa dos cosas. Que ya el gobernador y el alcalde no van a tener ninguna competencia para administrar esa área. Significa, además, que el presidente, con esa medida de crear un territorio federal, puede perfectamente mutilar geográficamente parte de esa geografía de tu Estado. Ello es muy grave. Porque de una forma muy fácil puede cambiar, como lo dice su propuesta, la geografía y la geometría del poder. La tercera propuesta que nos hace el presidente para concentrar más poder y para hacer un centralismo exacerbado en Venezuela, es que ahora todos esos territorios federales, todas esas dependencias federales, todas esas ciudades federales, o inclusive ese distrito federal que nos ha ofrecido crear, va a estar administrado por un vicepresidente territorial o un vicepresidente en funciones. Que adivina, va a ser nombrado por el presidente de la República, ese vicepresidente, cuando le moleste, cuando ya no le convenga tenerlo, ese vicepresidente va a ser destituido. O sea, va a estar bajo control presidencial. No como los gobernadores que hoy día son electos, no como los alcaldes que hoy día son electos. Se sustituye esa democracia de verdadera participación por una fórmula de gobierno dirigida de manera, a nuestro modo de ver, totalitaria, desde Caracas por el presidente de la República. Eso es grave. Que tengamos ahora una nueva geometría del poder, donde el centralismo exacerbado sea su característica fundamental. Hay otro asunto que es muy importante, que es el tema de las comunas. Nos procuran crear, con esta reforma constitucional, un poder comunal. A mí me preocupa mucho, de entrada, cuál es la definición de comuna. Sabes que si vas a un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vas a descubrir que comuna significa organización político-social, que se fundamenta en la propiedad colectiva. Fíjate eso que es importante, la propiedad colectiva, pero tratando de eliminar los tradicionales valores de la familia. Bueno, sobre ese concepto marxista, es que se pretende construir el poder local. Eso significa que ahora las comunas, que ahora el poder comunal, que ahora los consejos comunales, no van a ser electos, van a ser designados. Eso es un cambio radical. Tú ahora no vas a elegir por el voto directo, secreto, como eliges hoy a tu alcalde, o como eliges hoy a estos concejales, o como eliges hoy a los miembros de las juntas parroquiales. No. Los voceros comunales son designados en una asamblea de ciudadanos, que puede ser perfectamente manipulado. Y algo que quiero que tengas muy claro, Los consejos comunales no van a ser herramientas, como me encantaría a mí que fueran, herramientas para la participación ciudadana, herramientas para que nosotros mismos los ciudadanos podamos controlar y resolver los problemas locales. No. Esos son los modelos socialistas los que se nos pretenden, o comunistas los que se nos pretenden imponer. Fíjate, la constitución cubana, en su artículo 109 y subsiguiente, consagra el poder popular y los consejos comunales, igualito como seguro nos lo va a querer imponer el presidente de la república. Esos consejos comunales van a ser herramientas, mecanismos para el centralismo y, cuidado, para el control de todos nosotros los ciudadanos. Esos consejos comunales son organizados por el poder central. Son registrados y se les permite su funcionamiento desde una oficina que está en la vicepresidencia de la república, controlada por el presidente de la república de Venezuela. Esos consejos comunales van a tener el financiamiento del poder central. Esos consejos comunales van a trabajar y van a tener programas y la aprobación de su gestión en la medida que hagan lo que le conviene al poder central. No a ti, ciudadano, no a ti, vecino, no a ti, miembro de una comunidad. Y eso es muy peligroso, porque los consejos comunales van a ser entonces una herramienta para el centralismo, una herramienta en manos del presidente de la república para controlar el poder, para controlar una nueva geometría del poder ahora vertical. Yo creo que a los venezolanos nos interesa más una geometría del poder horizontal, democrática, participativa, descentralizada, donde tú, ciudadano, donde tú, vecino, tengas a tu alcalde, a tu autoridad local muy cerca de ti, la puedas elegir y además reclamarle cuando no te esté cumpliendo. Yo creo que nos tenemos que oponer a ese centralismo exacerbado, donde se pone en peligro el terruño, donde se pone en peligro la tradición de tu estado, donde se pone en peligro lo que se ha ganado por muchos años en Venezuela, la descentralización y que tu terruño, tu provincia, tu pequeño territorio, tu ciudad, tu pueblo, tu gobernador y tu alcalde puedan tener potestades con autonomía y puedan resolver los problemas locales. No queremos que todos los asuntos se resuelvan desde a partir del momento de la modificación constitucional, de la reforma constitucional en Caracas. No queremos que el presidente de la república tenga un poder excesivo. Él se pretende no solamente mantener en el poder, sino concentrar más poder. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.